Bueno, Lorena Piaz, representante del capítulo Córdoba de Voces Vitales y cofundadora de Voces Vitales de Argentina. Unas palabras para el Día de la Mujer. Bueno, a todas las mujeres les quiero desear un feliz día, que celebremos este día por todas aquellas mujeres que lucharon por nuestros derechos y murieron por nuestros derechos. Así que aplaudamos por ellas y aplaudamos por nosotras que todos los días y todas las mañanas nos despertamos por ganas de gastar más, por emprender más y por ayudarnos más, que es importante, y conectarnos y estar juntas. Lorena, ¿y un testimonio de lo que te pasó el año pasado en la primera edición de Siete Reinas? ¿Y Siete Reinas qué te puedo decir? Fue una de las mejores cosas que me pasó. Yo creo que fue una experiencia súper linda, súper nueva, que después un montón de organizaciones o fundaciones trataron de copiar, pero que no les salió ni parecido, porque creo que tiene una espíritu personal, creo que se lograron unos testimonios espectaculares, creo que sus creadores son espectaculares y tienen pasión por lo que hacen y lo demuestran. Por eso no podés faltar y no podés dejar de estar este año, el 24 de abril, en Siete Reinas de Nueva.